Hola, soy tembloroso y traigo un nuevo vídeo del Star Citizen. Esta vez vamos a probar la nave Mustang Delta en una carrera a ver qué tal se nos da. Es una nave bastante rápida aunque es la versión de combate de la serie así que no debería hacerlo del todo mal. Lleva un poco de peso por el armamento excesivo pero por lo demás debería comportarse bastante decentemente. Pues toda la pista más complicada porque me gusta irme de la vida y seguro que me la voy a pegar bastantes veces. Bueno, por ahora vamos bien. La verdad es que está un poco acojonado. Pero no estamos en la parte fácil de la carrera. Bueno, ahora es cuando me la pego, ¿no? Sí. Vosotros os preguntaréis, ¿qué estás haciendo? Pues... no lo tengo muy claro. Me he liado, me he confundido de camino, pero ahí estoy. Sí, señor, está todo estudiado. Madre mía, no sé cómo sigo una pieza. Bueno, por ahora la verdad es que me está saliendo todo un poco de casualidad pero sigo vivo. Eso es importante. Vale, quitamos una curva un poco dificililla y aquí estamos. Ya empiezo a controlar un poco las carreras, la verdad es que las primeras veces solo era golpearme, golpearme y golpearme. Y cambiar de nave a cada intento no lo soluciona, no lo facilita mucho. He perdido el control de la nave, pero por completo vamos a frenarla como sea. Vale, estampándose es una buena forma. Madre mía, nunca había pasado perder tanto el control de la nave. La verdad es que forcé un poco la maniobra. Pero vuelvo a estar ahí... a tope. Estas maniobras... a lo mejor van un poco forzadas, demás. Bueno, la verdad es que me está gustando esta nave para... para carreras. Aunque esta sea la versión de combate. Es el final. No, desde principiantes están todas bastante potables, son bastante versátiles para cualquier situación. Aunque claro. Para cosas más avanzadas, olvídate. No vas a enfrentarte a un javelin con esto, claro. Hasta ahora. Aquí están 4 laps... y ya lo tengo. Solo me han pegado una vez. Y no fue para tanto. Esto es lo V8. No, no, no te confundas. Ya está, ya está. Es mal que es muy ligera y el afterburner tira... tira de la nave. ¿Qué da gusto? Bueno, ya estoy en la meta. Aún no me la he pegado nunca entrando en la meta. Estoy en alguna experiencia que espero vivir alguna vez. Ha sido una buena carrera con esta nave, me ha gustado. Espero que os haya gustado a vosotros también. Es una nave a tener en cuenta para principiantes. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo del Star Citizen. Adiós.